Hoy me desperté pensándote Recordando el sol de tu mirada Cada vez que canto puedo ver Tu sonrisa y oigo esas palabras Que me hicieron soñar Me empujaron a volar Y me vieron crecer Me ayudaron a creer Ya no estás Pero yo igual te siento Tu mirar me abrigas desde el viento Eres el sol que alumbra mi canción Y también la paz Que siento al respirar Quisiera tenerte aquí otra vez Aunque sé que estás conmigo siempre Me diste color a mi niñez Y siempre serás mi referente Eres luz, mi motor El fuego en mi interior Esas ganas de más La fuerza que me das Ya no estás Pero yo igual te siento Tu mirar me abrigas desde el viento Eres el sol que alumbra mi canción Y también la paz Que siento al respirar Es tan grande el amor Que no cabe en la canción De tan solo pensar Me dan ganas de cantar Me dan ganas de cantar Ya no estás Pero yo igual te siento Tu mirar me abrigas desde el viento Eres el sol que alumbra mi canción Y también la paz Que siento al respirar Hoy me desperté Pensándote Pensándote Gracias.